Música Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, estamos aquí en un nuevo micro video de nuestro componente de Sociología de la Educación y ahora nos vamos a dedicar, vamos a dedicar unos minutitos a la reflexión, al análisis de este concepto que es la teoría del código como el código es esa herramienta, tal vez podremos entenderlo que nos ayuda a comprender las relaciones que se dan al interior del aula entre los profesores y los alumnos para eso vamos a ubicarnos en el pensamiento del inglés Basil Berstein quien es uno de los seguidores del trabajo que precedentemente realizaron tanto Durkheim, que ya habíamos revisado en unidades pasadas de Marx, de Weber y de todos los pensadores del pensamiento estructuralista por eso el objeto de estudio principal de Berstein es el aula cómo se estructura y cómo suceden las relaciones al interior de este simbólico espacio donde vienen a confluir tanto la visión, tanto la cultura, tanto el trabajo y las responsabilidades que tiene el maestro con todo lo que sucede con sus diversos alumnos qué pasa internamente es lo que de alguna manera preocupó y guió el pensamiento y la investigación de Basil Berstein entonces, al referirnos a la teoría del código nos centramos en las estructuras tanto de la escuela, tanto dentro del aula como en las relaciones de poder que se dan ahí internamente analiza cómo aspectos estructurales se construyen en la conciencia subjetiva a través de la mediación del código entonces, al hablar de estructuras al hablar de que la sociedad y las culturas tienen ya unas propias estructuras que establecen que nos dicen cómo comportarnos cómo relacionarnos cómo sentir, pensar, actuar en la sociedad esas estructuras están presentes dentro del aula y están presentes a través de esa relación del profesor con los alumnos primordialmente el profesor, el docente, ejerce de alguna manera esa figura del poder dentro del aula poder dado, entre otras cosas, por el conocimiento pero no sólo por la relación de contenidos y del conocimiento sino también por otras relaciones de poder que le permiten, de alguna manera, manejar la situación dentro del aula los estudiantes, los alumnos, hombres y mujeres, niños y jóvenes siempre están en esa situación de ser un poco subordinados ante ese poder que ejerce el profesor el análisis, la reflexión vendrá de cómo se está dando dentro de esa estructura esas relaciones de poder y ahí menciona pues este concepto de la teoría del código que esto se da a través justamente del código y estos códigos son los principios que regulan los sistemas de significación es decir, cómo entendemos, cómo significamos el mundo cómo significamos, por ejemplo, para aterrizar un poquito esto la idea, el concepto de amistad cómo entendemos el concepto de amistad en esta situación de la escuela, del aula cómo significamos lo que es un amigo lo que es el respeto lo que es la generosidad el compartir con los amigos esas estructuras sociales van a reflejarse van a impartirse van a adquirirse a través de este código y además son adquiridos de forma tácita es decir, no es que precisamente se dé por un acuerdo reflexionado, pensado en conjunto previamente sino que ya de alguna manera vienen dados y además se seleccionan e integran estos códigos seleccionan e integran los modos de actuar de nosotros entonces lo que pasa internamente en el aula esa relación entre profesor y alumnos es clave y decisoria para cómo nos vamos a desenvolver después en la vida cotidiana los seres humanos evidentemente el aula es uno de los escenarios sabemos que existen otras instituciones la familia, los medios de comunicación las religiones, etc. una serie de instituciones que también van a inferir van a instruir en estas estructuras en nuestras formas de relacionamiento pero indudablemente al pasar semanas, meses y años y años en esos escenarios escolares lo vuelven uno de los factores una de las instituciones fundamentales para este ejercicio entonces para ir cerrando la teoría del código parte en la relación de los sistemas de organización es decir, el currículo de transmisión, la pedagogía y la evaluación y por eso es importante relacionar esta idea este concepto del código de la teoría del código con el currículo al pensar cómo está armado qué códigos estamos transmitiendo a través del currículo de la forma de dar clases de la pedagogía y cómo evaluamos eso si sólo lo evaluamos a través de lo cuantitativo es decir, de quienes han logrado ciertas competencias a través de una nota y no evaluamos otros elementos como la afectividad como la emotividad como el pensamiento crítico entonces allí tenemos un campo de análisis interesante por eso hablamos del currículum de colección y el currículum integrado siendo tal vez este currículum integrado que más quisiéramos alcanzar porque nos permite dar una mirada mucho más global mucho más integradora mucho más completa de la educación bien espero haber aportado un poquito más a entender esta idea de la teoría del código y que sigamos reflexionando perdón sigamos pensando en cómo sucede esto en nuestras prácticas prácticas cotidianas muchísimas gracias por su atención estamos avanzando ya nos estamos acercando a las pruebas presenciales así que les animo siempre estar atentos estudiando perfeccionando nuestro pensamiento nuestros conocimientos y estamos abiertos los tutores para ayudarles en este camino muchísimas gracias nos seguimos viendo